¿Yo? ¿De verdad? ¡No me halagas! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Envíame la factura! ¡Uno menos! ¡Toma esa! ¡Me sé de alguien que aprenderá el significado de revés! ¡Esos cabrones me han derribado! ¡Necesito ayuda! ¡Ese es mío! 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 ¡Todo lo que sube tiene que bajar! ¡A veces yo mismo me sorprendo! ¡Cómetela! ¡Gala, descansa un poco! ¡Di buenas noches! ¡Arriba eso! ¡No! 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 ¡Se acabó la partida! ¡De esa no se levanta! ¡De esa no se levanta! ¡Ni dos días! ¡Uno menos! ¡Un día durillo, eh! ¡En conjunto! ¡Qué paciente! ¡Había el tarasito del día! ¡Al suelo! ¡Cato al agua! ¡Solo saludaba! ¡Cato al agua! ¡Me has buscado! ¡No! ¡No, no! ¡Puta suerte! ¡Hora de armar! ¡Hora de armar! ¡Coge esto! ¡Siéntate, cabronazo! ¡Buena lección! ¡Vale, de ese compartimos el reto! ¡Han tenido suerte! ¡Ya! ¡Vale, de ese compartimento! ¡Como el café! ¡Como el café! ¡Horra de armar! ¡Estamos aquí gracias a mí! ¡Y no te levantes! ¡Adiós! 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 ¡Los tengo clavados! ¡Voy a por vosotros! ¡Adiós! 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 ¡Buenos días! ¡Adiós! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Adiós! ¡Buenos días! ¡Eso no va a funcionar! ¡Uno menos! ¡Al suelo! ¡Una lección magistral! ¡Ya me cansé de ti! ¡Envíame la factura! ¡Tengo mucho que compartir! ¡Ayúdame! ¡Me gusta cómo ha terminado esto! ¡Qué bien sienta! ¡Masajes gratis para todos!